A ti que te creí, te cuento, a ti que te creí, te cuento, a ti que te creí, te cuento, a ti que te cuento. ¿Qué tal? Buenas noches. Este es el programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Mi nombre es Rocío Silva. Hoy día, 24 de octubre, vamos a tener un programa con tres temas bastante diversos. Pero antes que nada quería saludar a la Federación de Construcción Civil. Hoy día hemos estado en la mañana en la celebración del Día de Construcción Civil, que se celebra el 25 de octubre, pero se realizó la celebración un día antes para que los obreros de Construcción Civil puedan gozar del Día Libre, que ganaron, por supuesto, después de muchas luchas con una ley que fue regulada en el año 84. Y bueno, uno de los temas duros y difíciles de Construcción Civil es la cantidad de obreros y dirigentes sindicales que han sido asesinados por las mafias de los pseudo sindicatos de Construcción Civil que se abrieron en la época de Alan García, cuando Alan García permitió que se construyan, digamos, que se abran y se inscriban sindicatos para, bueno, romper a la Federación de Construcción Civil. Y lo que ha sucedido es que estos sindicatos más bien están vinculados con delincuentes comunes. Incluso uno de ellos es manejado por el Cholo Jacinto desde la misma cárcel. Y bueno, en lo que va del año ya han muerto tres dirigentes y numerosos obreros debido precisamente a este problema. ¿Y para qué? Para copar estos cupos escandalosos y desvergonzados que exigen estos pseudo sindicatos a los empresarios y a los propios obreros para trabajar en una obra. Entonces, bueno, ese es un tema que nos incumbe a nosotros también porque es un tema de derechos humanos finalmente. El primer tema y el primer entrevistado de esta noche es el tema de una dificultad que se ha presentado en una zona de San Ignacio, en Cajamarca, arriba, en la comunidad de Zupayacú, con un grupo de indígenas Aguajú, debido a una serie de problemas que han tenido con una empresa minera. Y esta empresa minera de capitales canadienses, digamos, que está entrando en una zona del territorio sin pedir permiso y sin haber realizado una consulta previa. Y bueno, lo que ha sucedido es que hace tres días algunos apus de Zupayacú detuvieron a tres geólogos de Ingemet. Y bueno, hoy en estos momentos, mientras nosotros estamos aquí conversando, se está viendo la posibilidad de que estos geólogos detenidos puedan ser liberados y que se llegue a un acuerdo, que se firme un acta. Y bueno, sobre todo que los apus de Zupayacú puedan venir a Lima para poder establecer un diálogo, una mesa de diálogo, y sobre eso vamos a hablar con Javier Jan, que también tenemos esta noche el recuerdo de una situación que se dio, que fue muy lamentable, la muerte de varias personas en Tayacaja, debido a un impase entre dos, digamos, ciudades cercanas. Y me refiero a la intención de crear una universidad en Tayacaja y los problemas que tendría con el presupuesto de la Universidad Nacional de Huacabelica. Bueno, el tema es que después de que sucedió esto hubo tres personas que murieron y vamos a entrevistar a Rubicindo Cora, el padre de Ivanov Cora, quien murió en esta protesta, y a la abogada de la Coordinadora de Derechos Humanos, Mar Pérez, quien ha estado con los familiares de los fallecidos en el fin de semana, durante el fin de semana. Y por último, bueno, vamos a hablar de arte, pero lamentablemente no vamos a hablar de lo productivo del arte, sino de una censura. Y me refiero a la censura de la muestra 20 años de la historia del Perú, que se estaba realizando en Vida El Salvador y que fue increíblemente, digamos, algunas de las obras fueron bajadas del pedestal, literalmente, por algunos funcionarios de la SEMAN, del Ministerio de Justicia, y, bueno, Karen Bernedo, la curadora, bueno, ya ha salido a los medios y Diario 16 ha tenido, digamos, la oportunidad de hacer un seguimiento bastante detenido sobre este tema. Y en esta ocasión hemos invitado a Mauricio Delgado, que es uno de los artistas que estaba participando de esta muestra y uno de los cuales ha sido censurado, junto con Juan Acevedo, Álvaro Portales y Jesús Cocío, que sé que ya estuvieron en el programa de Juan Acevedo ayer aquí en La Mula, hablando sobre este tema. Y, bueno, en verdad no nos cansará hablar del tema de la censura, porque nos parece no solamente injusto, sino escandaloso y torpe, políticamente muy torpe. Y eso es algo a lo que nos vamos a referir cuando regresemos con Mauricio Delgado. Entonces, bueno, nos quedamos aquí con Javier Janque. Javier es abogado, es especialista en pueblos indígenas, ha trabajado en la mesa, como coordinador de la mesa de Tambo Grande, ha estado también en lo de Majás. Y, bueno, últimamente ha estado haciendo un seguimiento del tema de la ley de consulta previa, la reglamentación de la ley de consulta. Y, bueno, hemos trabajado, hemos viajado también en Cajamarca juntos, ¿verdad? Y, bueno, Javier Janque acaba de regresar de Zupayaku y nos puede hablar de este tema con conocimiento de fuente directa. Y, bueno, esa es una de las cosas. Para comenzar, ¿dónde queda Zupayaku? ¿Qué tan lejos queda? Y, bueno, ¿cuál es, digamos, la injerencia de esta empresa minera Águila Dorada, Águila Dorada, en esta comunidad? Bueno, gracias primero por la invitación. San Ignacio es una provincia de Cajamarca, la más al norte, fronteriza con el Ecuador. Y estamos hablando de Chiclayo para llegar a San Ignacio. Nosotros estamos hablando de ocho horas y media. Claro, que no se puede llegar por Cajamarca. Esa es la provincia de Cajamarca, que es de Chiclayo. Más chiclayana que Cajamarquina, pero bueno. Y después de San Ignacio, más o menos, estamos hablando en carro unas de tres horas y luego no hay camino. Se acaba el camino y hay que, más o menos, caminar un trecho de unas tres horas para los que no estamos muy acostumbrados a la minera Zona del Este, ¿no? Este, es la zona, hay desde hace un tiempo, más o menos unos tres años, está convulsionada con la presencia de esta empresa minera Águila Dorada. Ellos han estado queriendo entrar a la zona donde en realidad se trata de dos comunidades nativas que quedan en esa zona. Aguajún. Aguajún, del pueblo Aguajún. La comunidad nativa de Naranjos y la comunidad nativa de Supayaco, ambas vecinas, ¿no? Una cuenta con siete anexos, la comunidad de Naranjos, o sea, siete apus. Y la comunidad de Naranjos, y la comunidad de Supayaco es más grande, cuenta con ocho anexos, o sea, con ocho apus. La comunidad de Naranjos se ubica en el distrito de San José de Lourdes y las divide a ambas el río Miraflores. Y la comunidad de Supayaco queda en el distrito de Guarango. Ambos distritos son de la provincia de San Ignacio. Y entonces hay en la zona concesiones mineras de esta empresa ahí, La Dorada, que fundamentalmente se encuentran en la comunidad nativa de Naranjos. La comunidad nativa de Naranjos, lamentablemente, por una situación de sus dirigentes, de algunos de sus dirigentes, se encuentra de alguna manera dividida por la situación de la presencia de la empresa minera. O sea, unos apoyan y otros están en contra. Sí. En realidad hay un grupo, ¿no? Ya. Que sigue a algunos dirigentes, que entiendo yo, de alguna manera han sido cooptados por la empresa minera, y que están favoreciendo su presencia, ¿no? Este, la empresa solicitó este año, después de un tiempo de algunos trabajos de, entiendo yo, de prospección, de verificación, de una presencia y una beta, ¿no? Este, una inicial aprobación de un estudio, que se llama Declaración de Impacto Ambiental, porque es un proyecto que en principio ellos plantean como de menor impacto ambiental. Ya. ¿No? Entonces, este, solicitó este, la aprobación de este estudio, y siendo conveniente menor de impacto ambiental, ¿no? Planteó una aprobación automática. Hay una, hay un mecanismo, ahora en la Administración de Gimines, que inclusive presentando documentos por vía, este, virtual, el Ministerio, este, cumpliendo con unas cien requisitos, puede aprobarlos, en tanto se trata de una actividad de menor envergadura, ¿no? De menor impacto ambiental. Sí, o sea, pero sin consulta previa. Y ese es el tema. El tema es que esta situación de un procedimiento administrativo, ¿no? De aprobación automática se da en tierras que son propiedad de comunidades nativas. Claro. Que en este caso no hay ningún argumento, porque sabemos que hay una discusión, ¿no? De las comunidades campesinas, si las comunidades campesinas... Son o no son. ...lo plantean o no son. Otros planteamos que sí deben estar incluidas en los mecanismos de consulta previa. Pero en este caso no hay vuelta que darle. Claro, son indígenas o bajón y... Son comunidades nativas y este mecanismo debió ser, debió pasar previamente, por consulta previa, por una aprobación de esta declaración de impacto ambiental. Ni siquiera se trata de la discusión, si es una concesión minera, que también hay otra discusión que plantea el Ministerio, si es o no materia de consulta previa, si no se trata de un estudio ambiental, ya se ha aprobado, y que pasó por encima de la consulta previa. Es decir, ahí hay un problema ya de una irregularidad. Claro, por supuesto, porque además, tú me dices que este declaración de impacto ambiental, que es una especie de estudio de impacto ambiental, pero pequeño. Así es. Previo. O previo o para... No, ya es para empezar la actividad. Ya, el firme. Como la actividad supuestamente no genera mayores impactos ambientales, hay una remoción de tierras menor, hay menos de 20 perforaciones que se van a realizar en la zona, entonces la normatividad que establece a nivel Ministerio y Minas, que es una actividad de categoría 1, así le llaman, y por tanto no obliga a un estudio de impacto ambiental, que tiene mayores necesidades de investigación, de mecanismos para evitar la situación de tierras, mitigación, etc. Entonces, solamente se presenta como una declaración jurada, es decir, yo voy a hacer esto, esta actividad, menos de 20 perforaciones, y voy a tomar estas medidas, ¿no? Y con eso, simplemente el Ministerio, si se presentan las formalidades, autoriza. Ya, bueno. Ahora, muchas empresas inician su actividad de esta manera, y luego amplían su nivel de acción, ¿no es cierto? Actividades de mayor envergadura. Y, bueno, pero el tema es que esta, digamos, declaración de impacto ambiental nunca fue consultada, y por supuesto, me imagino, la comunidad de Zupayacu están bastante, digamos, incómodos, molestos e indignados, porque ya comenzó, de alguna u otra manera, o va a comenzar la exploración, o ya están ahí algunas de las... En realidad, lo que ocurre también, hay que decirlo, es que la propia empresa supuestamente presentó documentos de un supuesto taller que hizo en la zona con la comunidad, y la municipalidad de San Ignacio ha presentado información del Ministerio de Gíminas que ese taller nunca se realizó, simplemente lo que hicieron fue pasar firmas ante la empresa, empezaron a entregar algunos víveres, etc., a la comunidad, les hacía firmar en un padrón, y este padrón ha sido entregado, como diciendo que han hecho un taller, y han cumplido con acercarse a la comunidad e informarle de lo que pretendían hacer. Ese es otro tema, este, y el tema de la consulta previa, que no se ha realizado, ¿cierto?, evidentemente indignan a la comunidad, Zupayacu está muy preocupada porque ellos plantean que la actividad minera va a afectar directamente a Río Miraflores, y eso va a tener consecuencias directas para las actividades económicas que realizan, y para también, inclusive, su consumo humano. Se trata de comunidades que el acceso que tienen al agua es agua entubada, es decir, que el agua viene tal cual que está en el río, sin ningún tipo de tratamiento, ¿cierto?, con los desechos que arrojan las personas al río, y encima ahora, con los desechos que podría arrojar la empresa minera en la actividad que va a realizar. Entonces, la preocupación de la gente es muy grande en torno a lo que puede ocurrir, ¿no es cierto?, no solamente por la eventual situación en naranjos, que como hemos dicho está dividida en la situación, sino en Zupayacu mismo por los riesgos que eso podría traer, ¿no es cierto?, para la actividad económica y para la vida de las personas. Bueno, pero, ya a ver, regresando ahora sobre el punto concreto de lo que ha sucedido, o sea, ¿por qué, entonces, en la comunidad de Zupayacu, los sapos han detenido a estos tres geólogos? Bueno, hay que decir que los geólogos, según lo que plantean los miembros de la comunidad, ¿cierto?, con los cuales hemos comenzado, se presentaron en la zona, primero sin ningún aviso, y parece que hay que entender que la comunidad entiende su propiedad, ¿no es cierto?, la propiedad indígena, de manera distinta a la que tenemos nosotros, ¿no?, ellos tienen sus linderos, no con muros, etc., sino abiertos, y entonces es como si uno entrara, abriera la puerta, sin permiso nuestro, a nuestras casas, e ingresara. Ellos tienen un territorio abierto, en el cual si ingresa alguien, ya es propiedad indígena, está no solamente amparada por las normas nacionales y internacionales de pueblos indígenas, de propiedad indígena, ¿cierto?, y ellos, evidentemente, en una situación de esas, ¿no es cierto?, han procedido a consultar quiénes son estas personas que están ingresando a nuestro territorio, y estas personas han aludido que eran del Ministerio de Energía y Minas en un momento, ¿cierto?, y que eran ambientalistas, y que lo que querían, ¿no?, era simplemente realizar algunos estudios, ¿no? Y la comunidad lo que ha hecho, según los dirigentes, nos informa, es consultar al Ministerio de Ingeniería y Minas si ahí ha ido alguien del Ministerio, y el Ministerio les ha dicho, no, nosotros no hemos sentido a nadie. Pero son, o sea, son tres ingenieros de Ingemet que están trabajando para la mina. Entonces lo que hemos conocido es que estas personas, ¿no?, una vez que han sido llevadas al centro comunal para informar, tener más información, no se les ha afectado, no se les ha dañado, no se les ha hecho ningún tipo de maltrato, sino que se les ha consultado quiénes son ustedes, con más detalle, finalmente han dicho, somos del Ingemet, el Instituto Geológico Minero, que es el que otorga las concesiones mineras. Ya, ya, ya. Y entonces han caído en contradicción, y por tanto, entonces han pedido la presencia de las personas que nos representan. Ahora, yo conversé ayer con el ministro Pedraza y él lo que me dijo era que sí habían sido maltratados, no sé, ¿no?, que habían sido, bueno, golpeados con ortigas, ¿no? Tampoco no es, digamos, bueno, o sea, es un maltrato físico, claro, ¿no? Sí, bueno, es la información que nos han vendido los ingenieros. Pero, digamos, evidentemente si hay situaciones así, hay que igual, este, indicar que no estamos de acuerdo con ellas, ¿no es cierto? Lo concreto es que, este, quisiéramos que pudiéramos entender la situación. Claro, lo que pasa es que, y bueno, todavía no se ha podido conversar con los ingenieros, ese es el problema, y en estos momentos se encuentran los ingenieros arriba, ¿no es cierto?, en su payaco. Todavía. Están los ingenieros, pero hay que decir también que la Defensoría del Pueblo está casi desde momentos después de que se produjo la situación. Es decir, está la Defensoría del Pueblo que está velando por los derechos de estas personas, ¿no es cierto? Ya. Pero ya llegaron arriba. No, ellos están desde el día, desde el primer día, desde casi horas después de los hechos, o de las primeras horas del día lunes. Los hechos acontecen un domingo. Ya. Entonces, ellos están desde la noche del domingo, primeras horas del día lunes, ¿no? Entonces, ellos están ya velando por estas personas. Ya, ya. Están informando continuamente la situación. Sí, sí, sí. La información que tenemos en la Defensoría es que, bueno, en principio se conoce de la situación, pero que también no habían podido tener acceso a conversar con ellos, pero sí los han visto. Ustedes saben que están en buenas condiciones, pero más allá de eso, no han podido conversar con ellos. Este, en todo caso, lo que sí podemos decir es que, primero, hay autoridades que están peleando por sus derechos. Ya. Y, este, lo segundo es que ayer se reunió la mesa de concertación en San Ignacio. Ya. Con presencia de, este, policía, de las autoridades policiales que llegaron desde Jaén. Y, también, pero en presencia de representantes de Ingemetric llegaron desde Lili. Ay, 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 ay. Y han llegado a un acuerdo, que han llevado el de madrugada del día de hoy que han subido a la zona de Supayacu. Ya. Que es plantear que, bueno, lamentablemente el pedido mismo que hacían los dirigentes, este, Aguajun, era que llegara una comisión de alto nivel a la zona. Exacto. Entonces, se planteó que era muy complicado y, entonces, lo que se ha planteado, se está llevando como propuesta es, primero, explicarles que no son de la empresa las personas que están ahí en la lugar. Ya. Que están, que han tomado estos ingenieros, que no son de Misiones de Ingeminas, que son del Ingemetric. Y que, este, segundo, las autoridades en Lima, ellos van a interceder para recibirlos, ¿no? Ya. En Lima, los días 13 y 14 de noviembre, ¿no? Este, para que lo reciban las autoridades de Ingeminas y ellos puedan plantear sus demandas. A ver, pero, a ver, pero, Javier, entonces, estos ingenieros de Ingemetric han, han corrido mucha información muy contradictoria, ¿no? O sea, no se trata de tres ingenieros de Ingemetric que están haciendo un informe para Aguila Horá. Ellos, según las, las, este, dirigentes, Aguajú, la información que nos han dado a nosotros, es que lo que mencionaron, finalmente, era que eran de Ingemetric, y estaban haciendo estudios de la afectación que podría sufrir un río por la actividad que podría realizar la empresa minera Águila Dorada. Eso es lo que les mencionaron. Ah, ya. Eso es lo que les dije. Eso es lo que les mencionaron, según los dirigentes aguajunos que nos indican. ¿Cierto? Entonces, claro, ante esta situación, ¿no? Y la situación de tensión que existe respecto a la empresa minera, ¿no? Uno de los temas era, primero, aclarar la situación de estas personas, y segundo, cuál es su verdadero interés en las otras. Pero después, otra cosa que he leído, es que hay, digamos, una comisión que está subiendo, que ya es, más allá de la Defensoría, estaría compuesta también por la Vicaría de Jaén. Eso es lo que les mencionaba. Ah, ya, ya, ya. De la Mesa de Concertación. Ah, sí, claro. La Mesa de Concertación. ¿No? Que incluye también a la Vicaría de Solidaridad del Vicaría de Jaén, ¿cierto? Y esta comisión es la que ha subido para plantear esta propuesta. ¿No? Primero, explicar la situación de estas personas en la zona, y segundo, plantearles la alternativa de venir a Lima a los dirigentes para presentar sus demandas ante las autoridades. Y, bueno, una última pregunta, porque ya estamos en el final, pero, y es la siguiente, he escuchado también un rumor de que podría haber un enfrentamiento entre las personas, los sapos y los, del pueblo de Guajú, de la comunidad que están en Los Naranjos con la comunidad que están en Zupayacú. Tú me estabas comentando más o menos cuál era el terreno, ¿no? O sea, me decías, bueno, para llegar se requieren cuatro horas caminando, te llenas de barro, en fin, es una situación muy compleja, ¿no? Pero, las dos comunidades están muy cerca, una sobre la otra, ¿cómo es el terreno? Sí, son colindantes, ¿no? Las divide solamente el río Miraflores, es decir, y uno, Zupayacú, está en una zona más alta, uno puede de Zupayacú divisar Naranjos, ya, 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 ya. Y a Zupayacú, a Naranjos uno sí puede llegar por vía terrestre, por carro, un carro, este, entonces ellos, este, lo que estaban preocupados era que había movimiento, había la presencia de algunos dirigentes, este, de nivel regional y de nivel nacional, inclusive vinculados con las elecciones, este, indígenas, que son los que han estado apoyando a este, a la empresa minera, y que la preocupación era que podía, en la madrugada, haber un enfrentamiento, eso felizmente no se ha dado, pero no quiere decir que también no se pueda dar, ¿no? De hecho, algunos dirigentes, y esto, claro, tengo mis reservas al respecto de esa información que me han dado, mencionan que inclusive la empresa habría, y eso lo pone condicional, habría, este, brindado armas a la comunidad de Naranjos, ¿no es cierto? Y ellos están muy preocupados por la actitud que puedan ellos tener y la situación de enfrentamiento que pueda haber. ¿Y esta empresa es una empresa minera de qué? ¿Qué es lo que...? Bueno, ellas pretenden en la zona, sí, explotar, este, polimetálicos, polimetálicos, entre ellos, este, ahorro y cobre, ¿cierto? Ya. Y, este, la, la preocupación que existe es la forma en que ha entrado la empresa, ¿no? Porque lo que ha hecho, bueno, en realidad no es nuevo, lamentablemente, es dividir... No, pues eso es la tradición de las empresas. es dividir a la población, dividir a la población, pero esto se trata de por una guajú, por una guajú, tiene sus propias costumbres, su propia forma de justicia, y eso es lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ya había situaciones que hemos conocido en el pasado que tenemos que lamentar. Sí, por supuesto, lo de Bagua. Y lo de Flor de la Frontera, sobre todo. Lo de Flor de la Frontera, cuéntame eso rápidamente, que hace algunos años recordarán cuando hubo una presencia de colonos que entraron en tierras de las comunidades nativas. Ah, sí, 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 sí. Y que ellos fueron un proceso judicial, ¿no? El poder judicial se demoró una eternidad para darles apoyo por ser propietarios de sus tierras como un miembro como comunidad nativa y finalmente tomaron la justicia con su mano. Murieron muchos colonos. Entonces, esperemos que no ocurran situaciones similares. Se trata de pueblos hermanos que no pueden estar enfrentados y menos aún por un tercero, ¿no? Que está pretendiendo realizar esta actividad en la zona más aún y regularmente, sin consulta previa y sin permiso de la comunidad. Ahora, bueno, entonces, digamos, igual, aún cuando se libere a estos tres ingenieros del Ingemet, la papa caliente va a seguir caliente y el tema sería que, o sea, ¿cuál sería, digamos, las recomendaciones que se podrían hacer tanto al Ministerio de Energía como al Ministerio del Medio Ambiente como al Ministerio del Interior para que, digamos, puedan enfrentar esta situación de la mejor manera posible, ¿no? Nadie quiere que se repita un baguazo, ¿no? Sí, claro, yo creo que lo que primero se debe hacer es revisar la normatividad que existe en este momento y cómo esa normatividad está afectando los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Especialmente al tema de la consulta previa, ¿no? Hasta ahora no se tiene claro quiénes son los pueblos que van a ser sujetos de consulta, no hay una base de datos, si bien el pueblo Guajún está claro está dentro de esos pueblos, justamente el que no haya claridad determina que situaciones como la de esta aplicación de esta norma faciliten el acceso a una empresa a tierras de propiedad indígena. Ese es un primer tema que me parece fundamental y un segundo tema es que se adecúen las normas de los sectores, ¿no? a los derechos de los pueblos en la consulta previa. No pueden existir estas normas que facilitan acceso a tierras de comunidades de actividades atractivas. Claro, lo que sucede es que, bueno, también hay un ninguneo de la institucionalización indígena, ¿no? Y ese es un tema que ahora está pendiente, lamentablemente, y yo creo que un tema también que felizmente se entendió en el caso de San Ignacio en esta mesa de consultación del día de ayer es que la policía, ¿no es cierto?, no puede volver a cometer el mismo error de intervenir en una situación así, porque lo único que podría ocurrir es una mayor situación de violencia. Entonces, lo que el Ministerio Interior debe entender es que estas situaciones deben llevar un diálogo inicial, ¿no?, que cambien estas normatividades para evitar que situaciones así puedan acompometer la vida de personas y entender que son formas de ver la realidad distinta. Ellos tienen una cosmovisión muy distinta, su propiedad la ven de manera distinta, ¿no? Y no podemos volver a cometer el mismo error que han cometido, por ejemplo, estos ingenieros que han subido a la zona sin pedir permiso y no es que sea otro país, no es que sea otra zona, es su propiedad, es como si tú entras por la puerta de tu casa sin pedir permiso, ¿no? Bueno, cuando, haciendo una comparación bastante drástica, pero en esos momentos en las lagunas ahí en Celendín cuando los ronderos quieren entrar a ciertas zonas, el fiscal les ha dicho que no, porque esa zona es de la minera. Y las concesiones hay que decirlo, las concesiones no otorgan propiedad, las concesiones no otorgan propiedad a nadie, salvo que el pueblo indígena que es propiedad le venda o establezca algún tipo de derecho en sus tierras. Mientras tanto, las concesiones no dan ningún derecho y propiedad a nadie y no debe exigirse y no debe evitarse que quienes son propietarios de las tierras no creen a sus tierras. Claro, pero ahí también hay una contradicción, bueno, no me voy a detener en eso porque ya estamos al final final, pero obviamente hay una contradicción legal, ¿no? O sea, hay una contradicción en el tema, pero es que el tema de interculturalidad no ha entrado todavía potentemente del Estado peruano, ¿no? O sea, hay como un sistema que es el sistema occidental y lo quieren de alguna u otra manera amoldar y encajar todo el sistema digamos indígena a ese otro sistema. Y no es posible, pues es más bien al revés. Claro, claro. Más bien los espacios indígenas deben respetarse a partir de la normatividad y entenderse que hay una interculturalidad que debe ser transversal a todas las normas que están vigentes. Y no cómo se aplican las normas. Claro, pero ese es el gran pendiente, ¿no? Y bueno, y después y estamos a no más cuánto, dos años de la estúpida teoría del perro lortelano. Bueno, nos quedamos acá con Javier Janque y regresamos después de este corte con un video sobre lo que sucedió en Tayacaja, Huancabelica. Gracias. Chao. A ti, a ti que te creíste el cuento a ti que te creíste que es toda la verdad a ti que te creíste el cuento a ti que te creíste que es toda la verdad ¡Adiós! Después no digas que otro le acabó el cuento y la verdad y el cuento a ti que te creíste que te creíste y la verdad no te creíste y la verdad y la verdad que te creíste que te creíste Gracias. 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 Buenas tardes a la población bancabelicana, que nosotros como personas que hemos, el año pasado pues lamentablemente hemos perdido nuestros hijos en esta lucha que hubo pues por la Universidad Nacional de Bancabelica. Bueno, pues soy periodista, hasta la fecha pues prácticamente no estamos esperando ninguna justicia de parte del Poder Judicial porque en este mes ya se cumplen las investigaciones que se ha dado del año pasado, pero en el este, en el trayecto de toda esta investigación hemos visto nosotros los familiares prácticamente pues a los policías dando parece que favoritismo ¿no? Porque estos señores prácticamente ni siquiera van a declararse, a declararse. Para que llegue, para que sea domicilio legal ahí porque está todo lo que está por ahí. Enalloc que mató a mi sobrino en su trabajo allá, del gobierno regional que ha sido agresivo … em那 de… �ac zakotó era esa oficina. Ahí es lo que ha trabajado mi sobrino, vigilante. Él no ha sido ni protestante, nada, él no ha hecho ninguna protesta. Pero a él lo han matado allá. Aquí en segundo peso mi sobrino ha trabajado, aquí es lo que ha matado. En acá le ha casado a mi hijo. En acá y lo han jalado hasta este ladito. Y en acá lo han amarrado con una chalina en toda su cabeza porque la bala había pasado aquí. Y desde este momento a mi hijo que le agarró la bala le han llevado hasta el hospital Minza. Y de hospital Minza le han llevado transferencia hasta Ayacucho. Porque él estaba inconsciente, o sea, ya había perdido todo el conocimiento, todo lo que era. Todo, todo, como decir, muerto le han llevado hasta Ayacucho. Y la verdad yo quisiera para todo esto una justicia. No es justo que han luchado los jóvenes por una causa justa y al final salen muriendo. Sale mi hijo por ejemplo fallecido. Yo salí de mi casa con dirección para un puesto de trabajo. Y yo me, este, como un compañero me dijo para poder trabajar también yo fui por eso. Y a la hora de estar regresando por la altura del ferrocarril, cuando estoy regresando por ahí en ahí es lo que una multitud de, la gente más que nada estaba por esa parte. Y en ahí es lo que, cuando estoy pasando por esa parte, es lo que los perdigones me impactó en la vista. Venía de allá, bajaba de la, de la ferrocarril para allá, bajaba y acá había una multitud de jóvenes y normal él pasaba y en ahí decía agarrado. Que haya justicia, señor, pero mi hijo, él es lo que me ayudaba. Ahora mi hijo postrado en la cama, no puede hacer nada. Lo que nosotros buscamos es justicia acá para Huancabelica, que también nunca más vuelva a ocurrir este tipo de casos, estos abusos de parte de la represalia que son los policías. Gracias. 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 Y él no tenía por qué protestar, no tenía de qué estar reclamando. Disculpen, ¿podemos empezar desde tu presentación, por favor? Lo que pasa es que se muteó, me olvidé de desmutearlo, pero ya. Después del video. Desmutearlo. O sea que estábamos mudos. Sí, estábamos mudos. Ya, ok. Ya. Disculpen. Bueno, mejor así me cometo la estupidez y decir qué cuenta hay acá. Mocabalica. Sí, yo soy Rocío, por si acaso. Rocío, Rocío Silva. Ahorita le doy mi. Más bien, para que sea más chévere. Sí, ahorita le doy mi tarjeta. Ya. Cuando quieras, Rocío. Ya. A ver, entonces. Bueno, este fue el video que hemos pasado sobre los sucesos en relación con este conflicto social por el tema de la formación de la Universidad de Caja y, bueno, esto sucedió en Huancabalica y nos encontramos en estos momentos con el señor Rubecindo Cora, papá de Ivanov Cora Quispe, quien fue, quien murió durante las protestas, fue asesinado por la policía y también nos encontramos con Mar Pérez, que es abogada del área de derechos económicos, sociales y ambientales y culturales de la Coordinadora de Derechos Humanos. Y con ambos vamos a hablar sobre esta situación, ¿no? Después de dos años, bueno, perdón, un año y algunos meses de lo que sucedió, cómo está la situación, si hay impunidad, si no hay impunidad, si sigue un juicio, hay una investigación fiscal, no la hay. Pero por otro lado, también vamos a preguntarle al papá de Ivanov Cora, cómo es que sucedió este lamentable hecho de la muerte de su hijo y también si su hijo era un estudiante que participaba de la marcha o cómo así fue que sucedió lo que sucedió, ¿no? Estos hechos lamentables. Antes de todo, quiero agradecerle por la oportunidad que me brindas. Muchísimas gracias, señorita Rocío Silva. Y verdaderamente quiero decir que mi hijo no era estudiante universitario. Él estudiaba de noche, sí, en el Instituto Telesur y trabajaba de día en el gobierno regional, en la oficina de proyectos de inversión del gobierno regional. Era guardián vigilante y no tenía por qué reclamar y tampoco estaba participando ahí. Él muere en la puerta de su trabajo y sin los indomitarios respectivos, como debía ser chaleco, antibalas. No ha tenido eso. Es una negligencia del gobierno regional. Y verdaderamente lo que más cólera me da, como estos asesinos, como el asesino Abel Vargas Olivo, suboficial, ¿no? Cómo puede él disparar, ¿no? Así que a los estudiantes y a todos hayan disparado con un fusil AKM, ¿no? De 7.63 por 39, de series 62, 43, 73, un fusil KM. ¿No? Es un armamento de guerra prohibido. Entonces, ¿cómo con eso? Y con eso muere mi hijo. Ese armamento, esa bala la encuentro en el cuerpo de mi hijo. ¿Con cuántas balas murió? Una bala muere el cuerpo. Entonces, verdaderamente, y hasta ahorita, a pesar que hay esas pruebas, el fiscal, ¿no? En forma tibia, ¿no? En forma prácticamente complaciente con estos asesinos, lo está diciendo que solamente es un homicidio culposo. O sea, un homicidio de casualidad, que como si alguien te tirara de casualidad, se te cae en piedra, algo así. No es justo. ¿Y usted conoce cómo sucedieron los hechos? ¿Nos podría narrar qué fue lo que sucedió? Bueno, yo estaba acá, en esos hechos acá en Lima. Ya. Mi hijo estaba trabajando allá. Entonces, según las investigaciones, mi hijo salía, ahí está en el video, sus compañeros mismos lo dicen, él estaba trabajando ahí, trabajando, y cuando ha habido esas abullas, han salido afuera de la puerta para cerrar, en eso, mi hijo le llega la bala. Entonces, ¿cuál es el detalle? Ahí también es otra, le dice el gobierno regional, ¿por qué estos señores del gobierno regional, sabiendo, sabiendo ya de que desde el 7 de junio ya venían estas manifestaciones, ya estaba programado que el 21 de junio iba a ser el paro, ellos no tenían por qué decir, y a su personal, por lo menos, decir que sabe quién es, trabaja, ¿no? Prácticamente lo han excedido, ¿no? Y entonces, todas esas cosas hay. Por eso yo, para mí, hay muchos culpables, muchos culpables, ¿no? El material es la policía, la policía, verdaderamente, estos... Entonces, el juicio, digamos, está ahorita en investigación fiscal, no sé, Mar, si nos podrías informar un poco sobre esto. Sí, está en etapa de instrucción, hasta el día 4 de noviembre. El tema es que el Ministerio del Interior ha dado todo el apoyo a los policías para que dilaten las investigaciones, y las pruebas que no se presenten hasta el día 4 de noviembre, ya no se pueden presentar en el proceso, ¿no? Ya, y bueno, digamos, pero hasta este momento ya hay denunciados, o sea, hay inculpados, ¿no? Y son los suboficiales, este que usted ha mencionado, Abel Vargas Olivos y alguno otro más, o sea, ¿cómo fueron los hechos? Sí, la otra de las policías es Mariciero, el que mató a David, es Weyane, según la crisis, y hasta donde sabemos que, inclusive, uno de los autores se ha fugado ya a Estados Unidos, y otro dice que está en Venezuela, ¿no? Y a otro lo han mandado a Coriza, y no sé, y de verdad que el juez debía poner manos duras, si un civil verdaderamente, si alguien comete ese error de no ir en dos solicitaciones que el juez te da, ya por grado de fuerza ya te cogen a ti y te mandan a la cárcel, ¿no? Pero con estos señores nada, y hay mucha complacencia, ¿no? Hasta cinco, seis, siete, ocho veces le llaman, nada, y hasta el Ministerio del Interior se presta para eso, porque dice, no, que están en instrucciones operativas, o están ahí cosas, porque realmente no tiene sentido, hay una injusticia bárbara. Y una consulta, o sea, cuando, digamos, se habla de toda esta situación, bueno, obviamente está enmarcado dentro del tema de que es criminalización de la protesta, ¿no? Porque por una protesta que podría haber sido muy bien controlada, digamos, con armamento no letal, mueren cuatro personas, ¿no? ¿Cómo fue la situación, Omar? No sé si nos puedes comentar un poco. Sí, yo creo que merece la pena señalar que otro de los fallecidos, Osvaldo Quispe, le encontraron más de 150 perdigones de metal en el cuerpo. O sea, esto nos habla de un ensañamiento total con el chico que tenía 22 años. A Davis, que es el niño de 14 años, la misma bala que le mata a él, pasa y le hiere a otro chico que estaba detrás, ¿no? Y aparte de, hay un cuarto, una cuarta víctima que todavía no se ha logrado identificar al autor material y por lo tanto, ni siquiera hay un proceso penal por la muerte. Pero, bueno, pero sí se, o sea, sí se ha identificado completamente la víctima. Sí. Y también es por AKM o por, o sea, porque han habido perdigones AKM. Claro, en el caso de esta cuarta víctima, él tenía heridas de perdigones, pero lo que le causa la muerte es el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza, ¿no? Bueno, incluso hay relatos de gente que vio, que señala que él ya estaba herido de perdigones, estaba de rodillas cuando le disparan en la cabeza. Pero, ¿qué pasa? Que la práctica en los operadores de justicia es limitarse a buscar al que disparó, ¿no? Al que directamente... Pero el problema ese no es, o sea, porque acá el tema es que hubiera sido totalmente manejable el asunto si es que los oficiales no hubieran dado las instrucciones de disparar a mansalva, ¿no? Porque, o sea, si no hubiera sido, digamos, si no hay esa instrucción no la van a hacer, ¿no? No sé si... Doctor, por ejemplo, este coronel Grandes, el que estaba a cargo, ¿no? Ellos prácticamente han ordenado. Prácticamente, no sé, porque acá, por ejemplo, yo estaba viendo el... El... Este... Edward Mardín Grandes, ese fue el... El que estaba a cargo de todo esto. Y yo veo verdaderamente, inclusive, ¿no? A mí lo que me... Me causa más extrañeza todavía de que... El señor fiscal, cuando yo fui a recoger allá el cadáver de mi hijo, ¿qué me dijo? Antes de yo, de... Al día siguiente, o sea, cuando estaba velando a mi hijo, yo he ido a denunciar. Y el fiscal me dijo, no te preocupes, nosotros vamos a hacer la denuncia. ¿Ya? Pero yo te voy diciendo, creo que de tu hijo es un bala de rebote. Así me dijo, sin haber investigado. Y la misma lo hice, la salud. Y este fiscal, y encima todavía dice, me reservo de apertura penal a los congresistas, Miro, Saldaña, esos dos señores, causantes, ¿no? Cuando esos debían ser los primeros en estar ahí, por lo menos ser investigados. Ellos son los financiadores. Ah, bueno, porque... Porque ellos son los que plantearon la propuesta de la universidad de Tallacama. Pero por lo menos deben hacerle llamar, si ellos se reservan. Y este muy... El fiscal, prácticamente, ¿no? Hasta ahorita, por eso yo denuncio, hasta ahorita, me duele como padre, doctora, que hasta ahorita su cadena de custodia de su ropa de vestir en mi hijo, no lo tengo. No lo tengo. No me lo devuelvo hasta ahora. ¿Qué esconde? Pero eso se supone que es material para el juicio, ¿no es cierto? Sí, pero ya debía... A otros muertitos ya le ha dado. Y fíjate, ahorita el gobierno regional está dando trabajo a los familiares de algunos muertitos y heridos para tapar. No es así. ¿Usted cree, entonces, que acá hay todo un sistema de corrupción? Sí, hay un sistema de corrupción profundo. Ahí está metido, yo lo digo, la policía, el gobierno regional. Todo ahí están confabulados. ¿Quién es en estos momentos? ¿Cuál es el nombre del presidente del gobierno regional? El señor Masiste, que hasta ahorita no tengo la oportunidad ni de conocerlo. No lo conozco, así como lo digo, a pesar que mi hijo ha sido su trabajador. Ah, claro, por supuesto. Él debía, como primero, acercarse al señor, ¿no? Tú eres el papá, sé pésame. Hasta ahorita ni lo conozco al señor. Y mandaron solo a los asesores. ¿El gobierno regional asumió, digamos, algún costo? Solamente el traslado de mi hijo para traerlo acá a Lima y para el entierro, nada más. Desde ahí dijo, te vamos a dar disminuciación, que te firma esto, que el otro... Su asesor, ni siquiera él, él nunca se apareció. Nunca se apareció. Cada vez que he ido, nunca lo he encontrado. Y eso ya ha causado... Y así, ¿para qué voy a estar yo mendigando? Claro. No puedo mendigar. Claro que no. Es más, es la vida de mi hijo. Treinta años, lleno de vida. Aquí nada tiene que ver. Cuando él debía ser el primero, por lo menos decir, oye, ¿qué ha sucedido con mi trabajador esto, no? Por supuesto. Nada. Nada. Y de eso, aprovechen los policías. Y a ver, lo que yo quisiera, o sea, comprendemos su indignación absolutamente, pero lo que yo quisiera es, o sea, ¿qué va a suceder ahora? ¿Cuáles serían las recomendaciones, digamos, que se plantearían? ¿O qué es lo que se tiene que hacer? O sea, porque un asunto que nos parece terrible es que eso sucedió durante el gobierno de Alan García, pero en junio, cuando ya estaban haciendo las elecciones, fue en un momento previo al gobierno de Ollantumala. Ollantumala sube con una propuesta concreta en relación con el tema de conflictos sociales, pero lamentablemente ya hasta la fecha se han dado 19 personas que han fallecido también en conflictos sociales. Y el tema sigue siendo el uso letal de la fuerza, sigue siendo, ¿por qué tienen que usar armas AKM para manejar una protesta que es totalmente manejable con otro tipo de armas? Es más, o sea, claro, ellos dirán, bueno, lanzamos perdigones, pero si le tiran 132 perdigones a una persona... Pero hay perdigones de goma, balas de goma, señorita, y varias formas de persuadir, no necesariamente un armamento de guerra. Claro, pero si te tiran 150 balas de goma también, o sea... Por ejemplo, son 150 de perdigones al muchacho, al otro le ha caído, y en todo el cuerpo lo tiene ahí, todo el cuerpo de autorita, acá está 150. Sí. Y bueno, esa es ya mi pregunta para Mar. Bueno, en realidad hay un tema de... Claro, es si queremos que empiecen a cambiar las cosas, porque como señalas, en realidad este gobierno está continuando con las prácticas represivas del anterior. Si queremos que cambien las cosas, lo primero es que los responsables empiecen a pagar las consecuencias, ¿no? Y para eso, en el caso de Huancabelica, para empezar, se debe cambiar la calificación. Esto no es un homicidio accidental, no es un homicidio culposo, es un asesinato, un homicidio calificado. Y los responsables deben ser sancionados con todo el rigor de la ley. Y cuando nos referimos a los responsables, estamos pensando también en los mandos. No solamente en quienes han apretado el gatillo, sino en quienes dieron la orden de salir a reprimir a la población civil con AKM. Hemos revisado el cuaderno de afectación de armas y allí por lo menos se han utilizado ocho ametralladoras, ¿no? Contra estudiantes que como mucho portaban piedras, ¿no? Y sería importante que la policía empiece a responder a la consigna de que solamente se puede atentar contra la vida humana para salvar otra vida. Nunca para defender, por ejemplo, la propiedad. Además, bueno, esto ya es una cuestión un poco lateral, pero tal vez merece la pena llamar la atención sobre... Qué curioso, ¿no? La represión de la policía se suscita cuando empiezan a quemarse las oficinas del gobierno regional. Pero, ¿qué es lo que se ha quemado del gobierno regional? La oficina de contrataciones y la oficina de personal, donde normalmente están los archivos que hay siempre gente interesada en eliminar cuando hay problemas de corrupción, ¿no? Bueno, en todo caso, no podemos aquí hacer alguna afirmación sin mayor sustento, pero es algo que genera cierta suspicacia, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se habían quemado era el contrato de Ivano Cora que fue solicitado para ver la responsabilidad que tenía el gobierno regional sobre su trabajador, ¿no? Bueno, pero más allá de que haya contrato, ¿no? O sea, hay una relación laboral que está ahí, digamos, reconocida, etcétera, ¿no? Pero, bueno, lamentablemente ya vamos a tener que terminar y lo que yo quería preguntarle para finalizar al señor lo voy diciendo Cora es, bueno, ¿cuáles son las acciones que ahora usted va a tomar? Porque, bueno, yo lo percibo bastante indignado y bastante agotado de haber pasado por toda una serie de trámites burocráticos y de que incluso el presidente del gobierno regional ni siquiera se haya dignado a recibirlo. Y le pregunto ¿qué sería lo que usted va a hacer? Mira, señorita de lo poco de vida que me queda yo voy a luchar hasta lo último tengo que ir a toda la prance a hablar, a escrita, a nivel nacional no me hacen caso, mire, a nivel internacional tiene que hacer justicia porque acá está bien claro inclusive el cuadro de afectación está en borrones todo de la policía o sea, hay bastante cosas pero verdaderamente que se necesita investigar y el periodismo de investigación el periodismo que verdaderamente es consciente por favor, quisiera que investiguen todo esto seguir el seguimiento de esta investigación porque allá está todo amañado como es un pueblo chico compran a los jueces, los fiscales todo, o sea hay toda una corrupción total esa es la pura verdad, doctorito entonces yo la verdad yo ya no creo ya en la justicia que tenemos y si así el señor Ollanta por el cual yo voté ya verdaderamente me da pena que él también siga con eso con eso, amparando a estos asesinos lo mejor que debe hacer el gobierno de interior el ministro de interior es más bien limpiar estos malos elementos y hacer una formación con buenos policías que respeten los derechos de la vida exactamente, bueno y también, bueno así para terminar también quería preguntarle a Mar ¿cuál sería, digamos, la propuesta? bueno, yo sé cuál sería la propuesta pero para el público ¿cuál sería la propuesta que tendría que plantear bueno, la coordinadora los distintas las distintas instituciones de derechos humanos para controlar esto, ¿no? porque o sea, ¿qué es lo que se puede hacer para controlar para que no haya más Ivanov, Cora que muera? bueno, a nivel de normas lo primero es que este tema del uso de la fuerza deje de ser regulado por una camarilla que es lo que está ocurriendo en la regulación a través de decretos o sea, donde se dan normas para sí mismos se debería crear una comisión intersectorial con participación de la Defensoría del Pueblo y de diferentes sectores de la sociedad civil para crear una regulación del uso de la fuerza que realmente proteja a los derechos humanos ¿no? eso a nivel de normas otra cuestión es garantizar la provisión de armas no letales y un entrenamiento adecuado y el tema de las responsabilidades ¿no? tiene que quedar claro que el que atente contra la vida de los ciudadanos va a pagar las consecuencias eso sería un mensaje importante que el Estado debería darle a los integrantes de la Policía Nacional bueno, gracias agradecemos al señor Rudecindo Cora y a Mar Pérez por estar acá con nosotros y nosotros regresamos con Mauricio Delgado para que nos hable de otro tema también vergonzoso para el Ministerio de Justicia en este caso ¿no? que es la censura de la muestra la historia de los últimos 20 años en Vía de El Salvador regresamos a ti que te creíste el cuento a ti que te creíste que todo es la verdad a ti que te creíste el cuento a ti que te creíste que todo es la verdad después no digas que otro le acabó que te creíste que te creíste yแ siquiera que te creíste como tú lo sacaré la movimiento de la otra eso Gracias. 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 Bueno, estamos acá con Mauricio delgado para hablar sobre el tema de las censuras a La muestra, 20 años de la historia del Perú, que se estaba realizando en Vida de El Salvador y cuya curadora era la antropóloga visual Karen Bernedo. Y bueno, ya se ha hablado de este tema en algunos otros programas, en el programa de Juan Acevedo, otro de los censurados, Jesús Cocío, otro de los censurados. Yo creo que Jesús Cocío fue el dibujo, el dibujo de Cocío fue como el dibujo que prendió la mecha porque era un dibujo en el que se veía Abimael Guzmán en tres momentos. Primero cuando dice salvo poder, todo es ilusión. Después cuando dice salvo el acuerdo de paz, todo es ilusión. Y después salvo el indulto, todo es ilusión. Claro, cuando eso lo vio Marta Moyano, me imagino que debe haber puesto el grito en el cielo. Pero aunque lo ponga en el cielo, en el infierno no es el purgatorio. O sea, el tema es que ponga su grito. No, así como ella puede gritar, nosotros también podemos gritar en contra del indulto. Entonces es uno de los puntos, digamos, básicos para entender que no se puede callar desde el poder cualquier manifestación, bueno, en primer lugar, plástica, etc. Uno de los temas que me han estado trolleando, porque los troles me han trolleado horrible hoy día, sobre este punto es, ay, pero esas, digamos, guacheferías o esas babocerías o esos objetos artísticos pésimos. Bueno, pero salgan y digan que son pésimos, pero no los censuren, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Es el derecho que tenemos todos de expresarnos, ¿no? Y como tú dices, que nos critiquen en los términos de nuestro trabajo, pero que eso no signifique censurar o pretender ocultar una lectura sobre el conflicto, en este caso sobre la captura de Imael y sobre el indulto que tienen los artistas con toda la libertad de hacerlo, ¿no? A mí más grave, igual de grave es que el... ¿Qué tal poder o capacidad de... Sí, qué tal poder tiene el fujimonismo todavía? Que el promotor de la muestra, digamos, uno de los que la hace viable, que es el Ministerio de Justicia, termina retrocediendo y termina censurando su propia iniciativa por aparentemente esto, que a Marta Moyano no le gustó lo que vio, ¿no? Así dramático. Bueno, claro. ¿Y qué fue lo que tú pusiste que no le gustó? Cuéntame. Mira, yo supongo, estuve haciendo el ejercicio extremo de entender por qué no les podría haber gustado. ¿Qué cosa era? ¿Como objeto no lo puedes describir? Voy a ver si se puede poner por ahí, pero no sé si se puede poner. Ya, yo el año pasado llevé a cabo un calendario visual de la memoria. Sí, buenísimo. Que se llamaba Un Día en la Memoria y que se publicaba todos los días por internet. Eran todas las efemérides del conflicto armado interno. Las buenas, las malas, las del sendero, las del Estado, las del MRTA, absolutamente todas. Y para este proyecto yo presentaba cuatro. Cuatro. Cuatro de las que hacen referencia a los casos de los que era tema la muestra. La que han sacado es la de Abimael, ¿no? Yo supongo que la última frase de la pastilla, de la imagen, es lo que no les gusta, ¿no? Es que... ¿Qué decía? Yo termino relatando, después de dar cuenta del hecho, digo que la captura de Abimael fue utilizada también por el gobierno de Fujimori como mera propaganda, ¿no? Más allá de agilizar la caída de sendero y la circulación del terrorismo, fue utilizada como una herramienta de propaganda para un beneficio propio, ¿no? Y para la selección, para elegirse, etcétera. Creo que eso es lo que no podría haberles gustado, ¿no? Porque si hay alguien a lo que no les gusta el tema de la captura de Abimael, o es Movadef, o es el fujimorismo, ¿no? Y yo no creo que el Ministerio de Justicia le haga caso al Movadef. No, obviamente. Pero claro, pero ahí es un tema en el que se están tocando, ¿no? Los dos extremos se tocan, pero bueno, pero aquí el problema ya no es, o sea, digamos, los gritos y los chillidos del fujimorismo de Movadef, sino aquí el punto es que el Estado peruano propuso algo, planteó algo, después pidió que lo bajen para revisar. ¿Qué significa eso, no? O sea, porque ahora están diciendo que no ha habido una censura, ¿no? Claro, los censores nunca plantean que hay una censura, ¿no? Claro. Eso, y sino que pidieron que se saque para revisar, pero si ya Karen Bernedo había enviado unos PDFs con todo el material, ¿por qué no lo revisaron en ese momento y no le comentaron a Karen Bernedo y le dijeron, oye, nos parece que podría ser de pronto un poco polémico tal elemento y tal otro, no se podría cambiar por otro. O sea, eventualmente, digamos, una muestra puede ser bastante negociada, ¿no es cierto? O sea, no estoy diciendo, o sea, si tú dices no, porque yo quiero que salga mi propuesta, bueno, sale, ¿no? Pero digamos, antes de que se monte, ¿no? O sea, podría haber mil posibilidades de interpretación y de conversación. Pero como no se toman en serio en ese momento estas propuestas, y como se cree que el arte es light o tendría que serlo, entonces se dan con este trompicón increíble que implica bajar lo que se esté exponiendo, dejar una marca, dejar un espacio vacío, ¿no? Y después decir que no, que no ha habido censura, que ha habido un problema, y échale la culpa a Karen Bernedo. Claro, porque la explicación que ellos dan en la nota de prensa que le mandan a Diario 16, después del reportaje que sale el domingo, es eso, que ellos las bajaron para revisársela, y que vieron que todo estaba bien, e inmediatamente llamaron a la curadora para decirle que las reponga. Bueno, pues ni siquiera mentir saben, porque no las podrían haber revisado porque Karen tuvo en su poder todo el tiempo las imágenes, ¿no? Entonces esto de reponerlas, las revisaron y que todo estaba bien, nunca existió. Ah, ya, claro, porque, o sea, las bajaron, las dejaron en un lugar. Se las llevó Karen, como buena curadora que creo que está bien que lo haya hecho, y la llaman después a los dos días a decirle que las ponga. Y en la nota dice que es porque las revisaron y ya está, se dieron cuenta que no había problema. Cosa que es imposible, o sea, por telepatía de repente lo hicieron, ¿no? Claro, pero además también hay, bueno, es que hay cierta sorpresa en relación con el mundo del arte, ¿no? Desde la burocracia creo también. O sea, pensar uno que todo es lindo, ¿no? Todo es positivo, no sé. Sí, y que es un divertimento, ¿no? Que solamente es para entretener y que además hay otra cosa que a mí me da que pensar la carta del Minjus, es que aparentemente ellos piensan que esto es un trabajo que ellos han ordenado, que han pedido y que tenía que hacerse en los términos en los que ellos lo planteaban. Lo planteaban y que tienen todo el derecho de sacarlo de ponerlo, ¿no? Peligroso porque se están tirando por encima, pues, este, criterios de propiedad intelectual, de respeto al trabajo de otros, ¿no? De entender que el arte, pues, lo que precisamente está buscando es detonar conciencia, pensamiento crítico en el caso de esta muestra, y no, pues, ser un pedido a la medida de, ¿no? Precisamente todo lo contrario. Que creo que tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Una mala manera de entender el arte, ¿no? Sí, bueno, porque definitivamente, o sea, creo que uno de los temas que se da es que se piensa muy frívolamente que el arte es para adornar, ¿no? Cuando en realidad lo que está sucediendo en nuestro país, felizmente, gracias a ti, gracias a Jorge Millaghi, gracias a la propia Karen Bernedo, y a mucha gente, fotógrafos, artistas plásticos, escultores, en fin, y también a escritores, poetas y narradores, lo que está sucediendo es que el arte ya no es esa colchita donde uno se cobija para que todo suceda alrededor y uno pueda, digamos, salir de este mundo por, no sé, 10 minutos. Sino lo contrario, ¿no? Es precisamente ese elemento que debe perturbar al espectador o al lector para hacer conciencia, ¿no? Lo que tú has dicho, o sea, un pensamiento crítico. Y además se está haciendo mucho arte que está muy ligado a la vida cotidiana, ¿no? Otra vez esas fronteras entre la vida cotidiana, el arte, la política, el activismo están siendo cada vez más borrosas, que para mí es saludable, ¿no? Se está saliendo cada vez más de la galería y hay más artistas que apuestan por diversificar el trabajo y volverlo cotidiano, volverlo partidario. Pero la verdad que es algo que a mí me parece maravilloso y me hubiera encantado ser joven en esta época, pero bueno. Porque yo me acuerdo que en los años 80, cuando hacíamos literatura en San Marcos y con la gente de Bellas Artes y incluso, bueno, con artistas no académicos, era muy difícil, era muy difícil posicionarte, ¿no? O sea, no había ni siquiera, digamos, espacios alternativos, no había nada, ¿no? Y recuerdo claramente una de las primeras exposiciones, que no me acuerdo el autor, pero que se llamaba Gloria Evaporada. Eduardo Villani. Ah, ahí está. Que solamente eran cajas de leche y gloria puestas así de una manera extraña y claro, lo que sucedía era que en esas cajas se habían llevado los restos de los estudiantes de la Cantuta. Pero eso ya era hiper recontra, hiper recontra fuerte en San Marcos. Claro. Y ha sido en los 90, y han entrado en los 90. No, y lo que nosotros estamos haciendo ahora, junto con una otra mancha también, es esa herencia de eso que se hizo a comienzos de los 90 y que continuó con la caída del... Continuó con toda la movida cultural alrededor de la caída de la dictadura fujimorista, ¿no? Claro. Con los cuatro suyos, el arte y la cultura tienen un papel interesante e importante, ¿no? Alrededor de la calle Quilca, de los colectivos La Resistencia, del muro de la vergüenza, lava la bandera. Y esto es una continuidad, creo yo, ¿no? Una continuidad que está tomando cuerpo cada vez más y que se está consolidando como algo. Justo el otro día tuvimos una reunión entre varios amigos artistas, contemporáneos, todos con una mirada crítica además, tratando de pensarnos, de ver qué es lo que estaba sucediendo, porque este año coincidía en que había habido una serie de muestras de un corte político muy crítico, ¿no? Desde galería, desde espacios. Desde tuya misma, que la última vez que nos vimos yo no la había visto y ya la fui a ver. Sí, ¿no? Y me dejó muy impresionada. Primero porque has, bueno, regresado al óleo. Sí. No sé. Y hacer óleos sobre esos temas es complicado, ¿no? Porque ¿quién te los va a comprar en Querido Movimiento? Yo quiero, pero eso debe ser muy caro. Bueno, no sé, yo la tengo clara, ¿no? Desde hace tiempo que yo no hago esto para vivir, ¿no? Yo para vivir tengo otros trabajos de diseñador, de profesor, etcétera, y esto está al margen. Y si se vende es una anécdota buena, pero nada más, ¿no? No puedes hacer una rebaja. Claro. José María Arguez era extraordinario. No, no. O sea, es que fui a la muestra y me quedé muy impactada. Pero también me impactaron otras cosas, ¿no? Y eran esas momias, digamos, con la lista de todos, los muertos de conflictos sociales, hecha con lápiz. Que yo pensé, yo estaba preocupado por mi muestra porque pensé que podría ser víctima de una censura, ¿no? Yo no imaginé que si tuviera que vivir una censura este año, no debe ser por mi muestra, sino por la captura de Imael, que es un tema que debería ser... No tiene ningún sentido. Bueno, pero en ese sentido, entonces, los norteamericanos, porque fue la exposición en... En Línea de San Miguel. Claro. O sea, bueno, siguen, digamos, haciendo honor a su propuesta del liberalismo, también de las ideas, ¿no? Porque, bueno, o sea, todos podemos presentar diferentes propuestas. Yo puedo estar en desacuerdo total con una tuya o con de otra persona, pero lo que tenemos es derecho todos a decir que estamos en desacuerdo, ¿no? Claro. Y es más, hicimos un conversatorio la última semana, que es algo que nosotros siempre hacemos desde el Museo Itinerante también, ¿no? Buscamos propiciar el debate, la conversación, porque creemos que solamente así vamos a reconstruir memoria, ¿no? Y esa cultura del debate es precisamente la que falta, ¿no? Esa inexistencia de estar dispuesto a escuchar al otro, y aunque no se entiendan, estar dispuestos a escucharse, es lo que hace que se censuren muestras como la de Cristina Planas, o lo que nos pasó ahora en Villa El Salvador, ¿no? Claro, bueno. ¿Y has visto la de Cristina Planas? Sí, claro. Yo soy fan de ella hace tiempo. Sí, sí. Fui a verla a los pocos días de inaugurada. ¿Y qué te parece? O sea... A mí me gusta mucho su trabajo, yo encuentro muchos puntos de coincidencia con el mío. Y esta muestra me parece, es de lo que más me ha gustado, ¿no? Esa capacidad que tiene, hablando de su propia muerte, hablar del Perú como problema, ¿no? Yo he sentido eso en su muestra, ¿no? Esa capacidad desde la individualidad, tocar la generalidad, ¿no? Bueno, en uno de los espacios que ha escandalizado, hay uno que ha escandalizado más, pero uno que ha semi-escandalizado es ese que se llama Apocalipsis, creo, ¿no? Sí, los jinetes del Apocalipsis. No, en el de los jinetes del Apocalipsis, que son las cuatro Cristinas, no, sino en el que estaba al costado, que había una imagen de una Cristina cayendo, ¿no? Y una de las cabezas que estaban abajo, digamos, en esta especie de purgatorio, era la cabeza de un aguajón. Sí, claro, es este... bueno, Fosa Común se llama esa pieza. Fosa Común. Y, sí, es extraordinaria, ¿no? Y, claro, es una referencia clara a los sucesos del año de hace dos años, ¿no? De lo de Agua, de él, sí, directa, ¿no? Y eso es lo que me gusta a mí de su trabajo, esa capacidad de hacer links, de anclarnos en la realidad, ¿no? Claro, sí. Y, bueno, en verdad, sí, me pareció bastante impactante lo de Cristina, pero también lo tuyo. Y una de las cosas que, uno de los solos que quería sacar de tu muestra, era ese en el que se ve una especie de imagen de Guamán Poma, de españoles, de una quelca de Guamán Poma, y encima unos policías, ¿no? Sí. Ese es un cuadro que se llama Porque no tenemos nada, lo haremos todos, ¿no? Que es la frase con la que los primeros... con la que se empieza el trabajo colectivo en Villa El Salvador, ¿no? Ese es un... Ah, ya, ya, ya. Yo todos los cuadros que presento son reinterpretaciones de fotos o de cuadros de la historia del arte peruano, que yo reinterpreto y agrego cosas y creo una nueva... una ficción, ¿no? Y esa es una foto de los primeros pobladores de Villa siendo reprimidos por la policía, ¿no? Y aparece en el fondo un extracto de un dibujo de Guamán Poma de Ayala que es Santiago Mataindios. Ah, ya. Santiago Mataindios que cuando llega al Perú es... se transforma en Santiago... perdón, Santiago Matamoros. No, Santiago Matamoros. Cuando llega al Perú se transforma en Santiago Mataindios, ¿no? Y yo lo que busco es hacer una conexión ahí como este sentido común continúa a lo largo del tiempo. Y esa... de ese Cristo con una máscara puneña que dice tus derechos humanos son una cojudez. Ya, esa es una... Eso lo deberíamos de tener nosotros, ¿no? Combinadora. Y esa es una respuesta clara a las declaraciones de Cipriani. Es también una metáfora del cuerpo de Cristo como el cuerpo ausente de los desaparecidos. Y la máscara de Diablada como un recordatorio de la satanización que han sufrido y que sufren los pueblos originarios del Perú desde la época de la colonia hasta hoy, ¿no? Y ese hilo conductor que yo planteo es el que hace, para mí, esa satanización, ese horror al otro, a lo diverso, a lo diferente, es que hace que, por ejemplo, en el conflicto armado interno el 75% de muertos y desaparecidos sean campesinos quechohablantes, ¿no? Esa no es una casualidad, ¿no? Claro. Bueno, Mauricio, lamentablemente ya se recontracabó el tiempo. Estoy ya pasándome el tiempo. En verdad, te agradezco mucho que hayas venido para conversar sobre este punto. Y bueno, me paso que te pregunte un poquito sobre tu muestra. Y antes de irme, solamente quería preguntarte algo. ¿Qué estás preparando? ¿Estás preparando algo o...? Sí, estoy preparando una cosa que yo vengo trabajando hace tiempo, que es La Luchadora, que es una obra que retrata a las mamás de Lanfacet. Ah, ya, qué genial. Sí, que es a partir de la banderola que ellas tienen, que llaman así con cariño a La Luchadora. Yo estoy poniendo el rostro de estas señoras en una gran banderola. La idea es que para el próximo año estén las 300 mamitas que forman el Lanfacet. Yo voy a 52. La idea es devolverles el trabajo para el 2 de septiembre, que es el aniversario de Lanfacet, cumplen en 30 años. El próximo año. Sí, y que forme parte de su museo, ¿no? Ah, excelente. Entonces tengo eso de largo. Excelente. Bueno, te agradezco mucho, Mauricio. Y bueno, entonces, con ustedes será hasta dentro de dos semanas, porque la próxima semana no voy a estar acá, tengo que viajar a Washington para participar de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos presentado tres audiencias, si más no me equivoco, una, no, dos audiencias, una sobre pueblos indígenas, una sobre seguimiento de resoluciones judiciales, y nosotras vamos a estar también en otra audiencia jurídica sobre la situación jurídica de Derechos Humanos en el Perú. Y bueno, pues lamentablemente no voy a poder estar, pero precisamente estar acá Gabriel Salazar o alguna de las personas que me pueda reemplazar. Bueno, entonces, con ustedes dentro de dos semanas todavía. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad, a ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad. ¡Adiós! A ti que te creíste que es toda la verdad. A ti que te creíste que es toda la verdad.